Hola amigos, vamos a hablar del entorno 3D que muchos conocéis y usáis a menudo, pero intentaré despejar algunas dudas y esto me dará pie para hablaros del colapso de capas y de colapso de capas. Vamos a empezar creando nuestra composición, le pongo barra baja para que siempre esté en la parte de arriba de la ventana donde cargamos el material del proyecto. Entonces vamos a generar un cubo en 3D con estas dimensiones, podéis coger las dimensiones que queráis. Voy a hacer un cubo con este tamaño, vamos a cambiarle el nombre a la capa cara C1, duplicamos hasta tener 6 lados. Para ir un poquito más rápido voy a utilizar un script para posicionar el Archampoint, me encantan, son muy útiles para muchos trabajos. Entonces vamos a poner las caras en 3D, la cara 1 vamos a dejarla en la parte de abajo, la la cara 6 es la que vamos a utilizar de tapa frontal, pero si decirlo. Vale, las activamos, la cara 2 va a ser la que 3 a la derecha, la 3 la que esté a la izquierda, la 4 la que esté abajo y la 5 la que esté arriba. Entonces nada, posicionamos las caras. Imagen que ya sabéis todos, pero el 0, 0 en las coordenadas de ACRF está aquí arriba, en el margen superior izquierda. Lo digo para la hora de calcular la posición de, perdón, calcular la posición de las capas. Vale, y ahora nada, con la herramienta de rotación o W vamos a posicionar, a rotar, perdón, cada una de las caras. Y activamos la capa 6 y ya tenemos nuestro cubo. Podemos utilizar el Custion View 1 y con la tecla C, sacamos la herramienta cámara y vemos que ya es un cubo. Vale, importante siempre salvarlo. Bueno, para ver qué es un cubo, nos falta añadir unas luces. A mí me gusta siempre empezar con un ambiente, y además con una luz ambiente así va bajita. Y ahora para darle volumen, vamos a poner un spot, una luz spot, y vamos a moverla para ver un poco mejor el volumen. A mí para poder manipular el espacio 3D, me gusta utilizar las cuatro vistas, más concretamente cuatro vistas a la izquierda, para poder situar mis elementos donde yo quiera. Vale, volvemos al Custion View y vemos que tenemos un cubo muy bonito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ponerle un suelo. Vamos a poner una capa aquí generosa. Vamos a poner aquí un suelo. Y una cosa que hago desde hace un tiempo, y es ponerle un filtro que se llama Field. Vale, para poder controlar el color de la capa. ¿Por qué hago esto? Porque si yo edito el color de esta capa, se me van generando colores sólidos en el proyecto. Y parece una tontería, pero cuando es un proyecto muy grande, todos los colores sólidos suman al peso de ese proyecto. Vale, entonces vamos a ponerle aquí un color pastelito y bonito. Vamos a ponerla con el color pastelito. Vamos a proclamar, que lo es puesto... 250 píxeles, vamos a coger el custom view y vemos que nos hemos equivocado a la hora de desplazar la capa, reseteamos y le ponemos la distancia correcta más 125 perfecto, ya tenemos nuestro suelo y le vamos a añadir para explicar lo que quiero explicar a continuación un grip ya sabéis que mi inglés es malísimo vamos a darle un grosor de 10 por ejemplo vamos a salvar y siempre es muy importante vamos a poner un tip camera y vamos a añadir una cámara a mi me gusta mucho utilizar la que tiene los dos nodos para poder controlar la posición de la cámara y el punto de interés de esta vale así que ponemos nuestra cámara y con la tecla C ya podemos moverla libremente bueno, como podéis ver de observar se me cuela el suelo es un error típico al suelo del cubo es un error típico de After pero bueno, lo solventamos fácilmente añadiendo un pixel a nuestro suelo para que no haya problemas con las ondas vale muchas personas que estéis viendo este vídeo sabéis que hay muchas maneras de más rápidas de hacer un cubo en 3D vale como por ejemplo diciendo los shake layers que sabéis que se pueden extruir pero bueno eso es otro hablaremos de ello más en profundidad en otro vídeo vale otra cosa que quiero comentar aprovechando que estamos en un entorno 3D y la cámara es la la posibilidad que tenemos de orientar objetos en un entorno 3D para qué sirve esto pues por ejemplo para hacer que un árbol plano esté mirando constantemente a la cámara vale si nosotros este árbol lo ponemos en 3D y nosotros giramos nuestra cámara vamos a posicionar el árbol en una posición un poco más más cómoda para contar yo te os quiero contar perfecto vamos a llevárnoslo aquí vamos a hacer un poquito más pequeño vale nosotros si movemos la cámara pues este árbol se ve que es es plan la forma de disimularlo un poco es orientando la la capa orientamos la capa a la cámara y siempre está mirando a cámara el el árbol vale obviamente si nos ponemos muy picado es una sensación muy muy real pero bueno hay a veces sobre todo para hacer carruseles que viene muy bien la orientación de cámara bueno quería contaros eso y y ese vídeo pues me ha venido un poco al pelo bueno ya tenemos nuestro cubo ya tenemos nuestra nuestras luces tenemos nuestro suelo entonces lo que voy a hacer ahora es agrupar nuestro nuestro cubo le vamos a llamar cubo cero vale ya tenemos nuestro cubo agrupado y vemos que se ha convertido en un sólido en mitad de la de la pantalla ¿por qué? porque hemos hecho una una precom vale que en ella tenemos nuestras caras de nuestro cubo en tres dimensiones como podemos ver aquí y lo que tenemos que hacer en este caso es colapsar esta precom ¿qué es el colapsado? yo personalmente lo defino como una propiedad de una capa en este caso la capa es una una precom para adquirir las características fundamentales de dicha capa ¿cuáles son las características fundamentales que tiene esta capa? pues es una serie de capas que están en 3D que forman un cubo vale entonces si yo colapso me aparece el cubo otra cosa que quiero que os deis cuenta en este caso vale es que mi cubo no tiene no está arrojando arrojando sombras y yo le he dicho a a mi luz que que genere sombras ¿por qué sucede esto? porque las capas las capas que forman el cubo no tiene activada la sombra así que lo que voy a hacer ahora es activar el calzado de de todas las las capas ¿vale? y entonces cuando salga a mi composición principal nos damos cuenta que ya tenemos proyectando la sombra del cubo vale si queremos mover este elemento en tres dimensiones ¿vale? tenemos dos opciones una generar aquí para que sea más fácil un un null ¿vale? que lo vamos a situar en el centro en el supuesto centro del bueno supuesto no en el centro del cubo y lo y lo y lo enlazamos todo y en este caso ya podríamos desplazar nuestro cubo ante atrás de la izquierda ¿vale? podemos rotarlo ¿vale? es un cubo y todas estas acciones se verían reflejadas en en nuestra composición principal ¿vale? pero otra opción que tenemos creo que es la más adecuada es nada activar el 3D de la precomp que tenemos en la composición principal ¿vale? y ya en este caso pues tenemos un eje que podemos observar a ver si está justamente en el centro del cubo no lo posicionado en una cara lo podemos modificar ¿vale? podemos modificarlo utilizando la herramienta de reposicionamiento de la Champoin nada simplemente mover desplazaríamos hasta el centro y como es muy complicado poder atinar lo mejor es nada volver atrás para volver a posicionar el Champoin numéricamente primero modificamos la Z del Champoin y luego modificamos la Z de la posición ¿vale? bueno entonces ya tenemos nuestro cubo hecho no tenemos colapsado otra cosa que quería contar del colapsado es que si nosotros por ejemplo tuviésemos una una capa en generada en un software vectorial en este caso en Illustrator ¿vale? a la hora de nosotros colapsar esa capa vectorial lo que haríamos sería lo que os he contado adquiriría las propiedades básicas del Illustrator en este caso la propiedad básica es que es un objeto vectorial y lo que nos permiten los objetos vectoriales es hacer hacerlos más grandes ampliarlos sin pérdida de calidad como muchos ya sabéis ¿vale? nosotros tenemos este objeto vectorial vamos a observarlo vamos a llamarlo objeto vectorial objeto vectorial